Hola que tal, in situ visualizaremos a la torre Qualis, ubicada sobre la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre, en la capital limeña. Nos referimos al edificio de consultorios privados más grande de todo el Perú. Edificio a cargo de la inmobiliaria Marcan, que contará con 331 unidades, distribuidas en 16 pisos, prometiendo ser un concepto único en consultorios independientes. Así lo manifiesta su ubicación estratégica frente al hospital militar. Estas y más novedades aquí en In Situ. Sigamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!